Básicamente una institución muy buena, muy práctica, muy puntual, prácticamente muy bueno. Hoy fue divertida, el lunes fue divertida, ayer también, conocieron más de la Facultad de Ángeles que están en nosotros. Empezaron en medio de la profilidad con la economía, porque en las universidades me dan especialidad estudiante, y esta me dio la oportunidad. Ya me ha gustado todo lo que me han dicho, no lo sé. Yo diseño de modas porque en mi caso es una forma de especio, una forma de arte, una forma de emitir el sentimiento por vivir en la tele. Nosotras somos San José.